Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola María, ¿cómo estás? Te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 19 de agosto, tus hijos, tus nietos y toda tu familia te regalan esta hermosa serenata Esperamos la disfrutes al lado del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de emoji! Los rojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, quiero ir a tocar Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Qué fuerte el aplauso! Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¡Bien! ¡Qué bonita energía, señora María! Los saluda ese sub-mariachi juvenil de primera clase Esperando que esta serenata sea totalmente de tu grado Recuerda que te la brinda con todo el amor del mundo Nos sigamos poniendo su hija de María ¡Que empezamos con las maneras, a ver! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, María Happy birthday to you Que nos cumpla feliz, que suelva cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año 10.000. Hoy es un día bonito y te lo vengo a celebrar, que todos tus amigos te venimos a cantar. Que siempre anda a mí la fiesta, yo te quiero hacer feliz, y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Las bebidas, y vamos a cantar. Y vamos a reír, porque esa es tu pieza, que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esa es tu pieza, que Dios te bendiga. Y que seas muy feliz. Vamos a cantar, y vamos a cantar. Que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Bendición de papá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumpla, bendición de papá. Que la fe te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumpla mucho más, y un aplauso muy fuerte. ¿Qué decían para la señora María? Sí, señor? En este señor. Oiga, señora María, se ve qué la quieren mucho. ¿Sí? Señora María, no queremos continuar sin antes preguntarte, si nos puedes regalar unas fóticos con el mariachi, por favor. Sí, buenas fotos. ¿Las fotos? Muchas gracias. Si quieres ir hacia ahí Bueno, seguimos con muchas canciones Para ti Juli Yo canto a la mujer Que quiero tanto El que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La pensión que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es su amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita En el bien de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tono El canto de las aves Y el orgullo del viento Seguirá mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y fuerte un aplauso para ella A mi madre más te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tus santos Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tus santos Hoy por ser día de tus santos Hoy por ser día de tus santos Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Que un rovillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y fuerte un aplauso para ella Nos hicimos tan bonitas canciones Pero antes queremos escuchar Unas palabras de parte de uno de los hijos Para que pase un representante El mayor El mayor El menor El menor Los dos hombres Daniel, ¿qué es el menor? Daniel es el menor Pero pues ¿Puedo hacer más, mamá? Mátenlas y llantas ¿Así? Buenas tardes Buenas tardes Bueno Me parece que encontremos Hoy los niños Excepto los que están Por el país Pero Nos sentimos muy agradecidos Con Dios Con la vida Con mi madre Tan hermosa Que ha sido Durante tantos años Que ha velado por nosotros Hoy en día Nosotros Tendremos que Dar por ella En los momentos Que pronto Necesite De nuestra ayuda Y nos sentimos Muy felices Muy agradecidos Por un año más De vida Y esperemos que sean Muchos más Los que siguen Feliz Bueno y seguimos Con bonitas Secciones Pero nos dicen Que alguien Cabe Dele unas Palabritas Bueno y seguimos Gracias a Dios Por esta oportunidad De podernos reunir Como familia Vemos que Cada día Es una oportunidad Linda Y hoy pues También Seguimos en esa Oportunidad De poder Estar compartiendo Este Inicio de año animal Un nuevo año Bendito Dios Y pues creo que Agradecer Por ahora agradecer A ustedes también Por venir a acompañarnos Y creo que Un aplauso nuevamente Para mi mami Y para todos Por la oportunidad Tan linda Que nos ha dado Dios ¡Oh! ¡Buenos días! Con esto Bien bonito Jenny va a decir algo Jenny ¿Vas a decir? ¿Vas a decir algo? Claro Agradecer Primero a Dios Por teneros aquí Y a todos Reunidos Por estos 81 años De mi mami Y esta sorpresa Que la disfrute Mucho La decimos Con mucho cariño Nos divertimos Mucho haciéndola Entonces esperamos También que tú Te divertas Mucho con La serenata Las canciones La pases muy bien Que tengas Mucha salud Y nos sigas Acompañando Con tu buen ejemplo Mucho tiempo más Siempre con mucha salud Pero continuamos Con esa hermosa canción Porque tú Siempre serás Un hermoso cariño Y es Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios Que Dios me ha mandado A ser estimado A ser estimado Hermoso cariño Yo estoy Como un río Como un juguete Contento Y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy Como un juguete Como un juguete Contento Y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Tu voz Para mí Si se va Reocuparte Un aplauso Por ustedes Continuamos Con algo Por la comida Mira Sabes que no vaya Al chavocito Cha 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 Ya se aplica La sonrita Se va a comer Cha 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 Pero como dice ¡Ey! 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 Si no eres le duro Mucha cruz Con un telalba Se galló Para cantar a mi madre, yo no necesito mis cielos de mayor Estoy con la vida y traigo sin nada y no es un hijo de un solo esposo y aquí de arriba por favor de la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Mi corazón de crecer y no consentirá es un bebé que me alimenta y me da fe es un consejo de la educación en esta vida padrecita querida oye, ¿cómo dice? que siéntese quiero llenar de frases y de flores a los de los amores y de mis alegrías lo que necesito y de quien me lleva yo quiero demostrarle ¿a qué quieres? ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? esa, esa me amaré todos los días y la solita se está fuerte y la solita se está fuerte y la solita se está fuerte y la solita se la boca como una hora de alegría y en tu corazón los pongo con linda madrecita mía la solita se está fuerte y la solita se está fuerte ¡Buenos ojos veniste a la dichosa madre mía! ¡Suéltelos con tu herida! ¡En tu bella madrecita linda! ¡Te lo brindo con amor en este grandioso día! ¡En tu bella madrecita linda! ¡Ay, mira que quieres que no te sienta el bello! ¡Ay, María! ¡Y alguna que no te desee saber que no te sienta el bello! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡María! ¡María! ¡Es el hombre que veo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que lo huele el perro! ¡Que lo huele la! ¡Que lo huele bajado! ¡Que lo huele puga 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 puga! ¡Bueno, señor Almarillo me va a acompañar por favor! ¡Y voy a escoger al mariachi que más les guste! ¡Su merced! ¡Y tres modelos más! ¡Pueden ser tres nietas! ¡Tres sobrinas! ¡Tres serramanas! ¡Tres bisnietas! ¡Lo que quieran! ¡Rápidamente, rápidamente! ¡¿Quién? ¡¿Quién, quién, quién?! ¡¿Quién, quién, quién?! ¡A ver! Bueno, tú las voy a escoger. Si no salen, yo les estoy listo. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡¿Qué, qué, qué, qué! ¡Obviamente, doña María no me va a acompañar! ¡Tú! ¡Vas a escoger al que más te guste! Al que más quieras Rápidamente, rápidamente Por acá Tú, tú, tú Claro, escoge, escoge Al que quieras Y tú también Al que quieras, al que quieras Y la señora María Me va a acompañar, ¿sí? Venga pues, bailamos a los dos Listo Lo va a agarrar por favor de la cintura Eso, pase con cuidadito Lo va a agarrar por favor de la cintura Al mariachi Y vamos A ver, acá, acá, acá Acá, a mi María Eso Eso Y vamos A bailar Eso que dice Jura, trepa Se prende una pieza Se lo lleva a beber Treca y cena Porque puedo hacer Perrucho, serrucho, serrucho Esa noche Serrucho, perrucho, serrucho Porque sabe que La clava, 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 clava La clava Y se sucarbintero Y se sucarbintero Bueno, me da la guantica Por favor Eso Y van a quedar viendo Frente a frente Eso, eso Y vamos a hacer El mismo pasito Que hicimos ahorita Con el mariachi ¿Listo? Y dice Un, dos, tres El mariachi El vano y el perro Que lo vuelen La Que lo vuelen Baja Que lo vuelen Pujabuja 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 El vano y el perro Que lo vuelen La Que lo vuelen Baja Que lo vuelen Y en mis días y en mi noche yo me dormí y me desvierto Y en mis sueños seco de empleo y te digo Jeje y oye Doña María Y en mis días y en mi noche yo me dormí y me desvierto Y en mis sueños seco de empleo y te digo Jeje y oye Ay Ay María Sí señor Fuerte el aplauso para estas hermosas Muchas gracias señora María Eso Bueno Señora María no queremos despedirnos Sin antes Darle Un pequeño detalle De ese sumario chiboní en primera clase Para que se acuerde toda su vida De este hermoso día Mira Listo Con todo gusto Bueno Oye ¿Quién es la última o no? Sí Eso Vamos Vamos con la ñapita Del mariachi No sé señora María ¿Qué canción desea escuchar? Sí Tenemos algo para toda la familia El camino de la vida El camino de la vida de Vicente Fernández Antón Aguilar Rocío El camino de David Con mucho gusto señora María Con esto nos despedimos Agradeciéndole la invitación Y esperando volver a vernos muy pronto Que Dios los bendiga Y continuamos con eso Lleva un aplauso fuerte Para que se escuche Que prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Y el gran ángel Los depara Sus cuidados Mientras sus manos Tejen Las distancias Y enseñan los años Obediles Yo soy oigo a los amigos En el colegio Y el alma Ya define Sus perfiles Y viste el corazón De un mundo Último Con su alimento Y brilla En tu boca En el cuello A las diez deje del mar En el alma De la infancia Y viste el corazón Usamos otra etapa Del camino Por hombre y una mujer Unida con el amor Y la esperanza Después con tus esfuerzos Y desvelos Para que no les suelte Nunca nada Para que cuando crezca Lleguen lejos Y puedan alcanzar Su felicidad Tan alberta Y luego Que nadie se va En el mundo De su deseo El frío De la soledad Por hombre En el mundo De la ser Desplazo Amor mío Que te pido Como le pido a Dios Y puede que Que estés conmigo Que fuerte El aplauso Para ustedes En esta manera Se hicieron De hecho Un gran plazo Y gracias Por la invitación De su oportunidad Feliz Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas En escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows De coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H